qué tal apreciados líderes tengan todos un excelente día no sé en qué momento estás tomando para escuchar este seminario pero sabemos que será de gran medición para tu vida ya van dos que hemos dado verdad sabemos que has disfrutado cada uno de ellos y seguimos en este proceso de certificación que será el próximo año y nosotros nos estamos preparando desde ya para ese gran momento vamos a orar para comenzar con el tema del día de hoy querido padre gracias por esta linda oportunidad que nos das de poder interactuar con los líderes de tu iglesia compartir conceptos de liderazgo y de esa manera dios meditar en la importancia que tiene el cargo que hemos sido llamados cada uno de nosotros a ejercer en esta tu iglesia ayúdanos dios a poder dar lo mejor de nosotros para torre y gloria en jesús amén muy bien amigos el liderazgo sabemos que no es fácil si dios no está con nosotros no es posible continuar no es posible desarrollar esas labores por eso estamos capacitando verdad poco a poco a cada uno de nuestros líderes para que puedan tener herramientas que los ayuden y los preparen a poder desempeñar de una manera más efectiva su liderazgo en las diversas congregaciones en las que se puedan encontrar así que para esta mañana o esta hora vamos le digo esta mañana puede ser que tú estés viendo este vídeo de noche verdad por eso a esta hora verdad el tema que vamos a tocar es el liderazgo de los ancianos de iglesia aunque el título es el liderazgo de los ancianos de iglesia este seminario está adaptado para cualquier líder cualquier departamental de junta así que yo espero que les pueda sacar provecho tú como líder de iglesia aunque no seas un anciano pero eres miembro de junta eres un líder en tu iglesia puedas poner en práctica los conceptos que vamos a aprender el día de hoy y de esa manera podamos seguir creciendo en lo que dios quiere para cada uno de nosotros quiero leer este párrafo que dice la senda de los hombres que han sido puestos como dirigentes no es fácil y hemos hecho mucho énfasis en eso verdad no es fácil ser líder pero ellos han de ver en cada dificultad una invitación para orar así querido hermano cuando venga momentos difíciles dios te está llamando para que tú tomes la iniciativa de comenzar a orar de comenzar a buscar a dios de comenzar a buscar su palabra nunca dejarán de consultar a la gran fuente de toda sabiduría aprobarán lo que dios apruebe y lucharán ardorosamente contra la instrucción de en principios erróneos en su causa así que hay tremenda motivación para nosotros en lo que la sierra del señor nos aconseja en el proceso de liderazgo nos motiva a que cuando vengan momentos difíciles tenemos que buscar a dios en oración ahora surge una pregunta en este momento quiénes son los líderes a la segunda pregunta a ti cuál sería tu respuesta quiénes son los líderes queridos amigos para ti quiénes son los líderes quiénes son esas personas que nos guían vamos a desarrollar algunos conceptos en esta mañana pudiéramos decir en esta hora que los líderes son aquellas personas que son capaces de influir en los demás si podemos decir eso de un líder un líder podemos decir es el que lleva la voz cantante dentro de un grupo su opinión es la más valorada puede ser ese concepto john maswell en una de sus declaraciones él decía que un líder es una persona que mira a largo plazo que marca unos objetivos muy ambiciosos para la organización y que consigue ilusionar a su equipo en la búsqueda de los mismos guau se imagina usted aplicando este concepto a su vida era sumamente interesante ver a un anciano de iglesia o un departamental de nuestras iglesias con un concepto como este tener un objetivo ambicioso para nuestra iglesia y conseguir ilusionar al equipo al grupo verdad de la congregación a que luchen por buscar esos objetivos muchas grandes cosas estarían sucediendo dentro de la iglesia si tuviéramos un concepto como ese pero que les puedo decir en esta mañana una persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder al contrario puede ser el líder sin ser el jefe eso lo vemos dentro del diario vivir en que estamos el jefe decide lo que hay que hacer en virtud de la posición jerárquica verdad de lo que tiene como yo soy el jefe todos tienen que hacer lo que yo digo sin embargo el líder sin disponer necesariamente de esta autoridad jerárquica jerárquica tiene también capacidad de decidir decidir en qué dirá usted en la actuación del grupo con base a la influencia que el líder ejerce que viene determinado por la autoridad moral sí por eso nosotros tenemos que cuidar las cosas que decimos y hacemos tú no puedes decir hermanos vamos a este proyecto misionero y tú te quedas en la casa no hay autoridad moral hermanos vamos al culto los domingos y tú te estás quedando en la casa no hay autoridad moral hermanos vamos al culto los domingos y tú te estás quedando en la casa no hay autoridad moral vamos a apoyar aquí departamento y tú no lo apoyas en la autoridad moral tiene mucho que ver en la vida de un líder que ejerce sobre el resto del equipo la influencia que tiene ya los miembros del grupo lo que nos inspira en la confianza de saber que al frente del mismo se encuentra el líder ese que va a estar en esa actividad que va a apoyar este el movimiento las actividades de la iglesia así es que la gente quiere ver a su líder así la gente quiere ver a su anciano de iglesia pero muchas cosas están cambiando en este tiempo ya que muchos de nuestros líderes ancianos o departamentales dicen vayan hagamos pero no apoyan así no puede ser así no podemos ejercer una influencia de liderazgo en las personas que nos toca liderar liderar quiero compartir con ustedes en este momento un concepto sumamente interesante de lo que es liderazgo y para ello vamos a ver diferentes tipos de liderazgo y comenzando con uno de ellos que conocemos como liderazgo tradicional liderazgo tradicional allí pueden encontrar la definición en pantalla es sinónimo de poder si el éxito está basado en el logro de las cosas materiales eso es liderazgo tradicional en el mundo en el idea en el liderazgo del mundo el fin justifica a los medios si para lograr los objetivos hay que pasar por encima de la gente eso se hará el concepto que tienen las personas no importa por quién yo tenga que pasar o qué es lo que tenga que hacer yo voy adelante con los objetivos que tenga el logro del éxito humano es más importante que la preservación de los principios eso vamos a encontrar en un liderazgo tradicional por eso ustedes se pueden dar cuenta que es bien distinto al liderazgo verdad que nosotros ejercemos en la iglesia porque el liderazgo tradicional también vamos a encontrar que dicen que entre más gente le sirve ese líder más grande y poderoso se considera en ese tipo de liderazgo se persiguen cosas como el dinero la fama la posición social la grandeza política la popularidad sí que más vamos a encontrar en ese tipo de liderazgo en una persona que quiere ejercer dominio sobre otro como sinónimo de grandeza y de éxito la exaltación del hombre en su meta suprema generalmente dios no hace parte de su estructura no no lo toman en cuenta así que el liderazgo tradicional vamos a encontrar que tiene esos aspectos esas características esas condiciones pero hay otro tipo de liderazgo que nosotros vamos a encontrar y podemos seguir estudiando en el día de hoy cuál es eso un factor tenemos el liderazgo espiritual este es interesante porque es el que nosotros practicamos o debemos practicar el liderazgo espiritual porque como ven en sus pantallas el liderazgo espiritual está fundamentado en el servicio a los demás cuántos dicen amén en el servicio a los demás está estructurado con base en principios el respeto por las personas es primordial no podemos olvidar eso el fin es importante lograrlo sea la meta que tenemos pero por medios que estén de acuerdo a la voluntad de dios y que no maltraten la dignidad humana ahora comenzamos a ver la diferencia que hay entre el liderazgo tradicional y entre el liderazgo espiritual tienen mucha diferencia tienen muchas cosas que son distintas porque liderazgo espiritual mis queridos líderes tiene como finalidad permitir el crecimiento espiritual integral de todos los participantes y no solamente del líder los rasgos más sobresalientes de estos líderes son la humildad eso es lo que se debe caracterizar en un líder con liderazgo espiritual humildad la bondad la comprensión y un espíritu de servicio a toda prueba estas características están en tu vida otra más que podemos encontrar es exaltar a dios en su meta suprema desarrollar los dones y talentos que dios nos ha dado verdad como miembro de ese grupo que estamos liderando el bienestar de todo es un sentimiento colectivo si tú estás bien yo estoy bien si todos estamos bien gloria a dios seguimos avanzando y nunca olvidar en el liderazgo espiritual dios es el centro de su estructura organizacional ok no soy yo no son mis talentos no es lo que lo que yo creo que debe ser dios es el centro y el fundamento de liderazgo verdad que nosotros estamos compartiendo ahora este vamos a hablar de algunas reflexiones sobre sobre liderazgo vamos a mencionar algunas cosas interesantes john maswell pueden verlo ahí en su pantalla él dice los verdaderos líderes son distribuidores de esperanza guau sumamente interesante el concepto que tiene nadie quiere seguir a un líder que piensa que él es mejor que todo yo soy el mejor anciano yo soy el mejor departamental aquí nadie hace las cosas bien sino como yo las hago y sigue diciendo en otro párrafo el mundo nunca ha visto un gran líder que carezca de compromiso y esto está faltando mucho en alguno de nuestros líderes de la iglesia no tienen compromiso y el mundo verdad necesita de esto el liderazgo necesita de esto compromiso en su estilo de vivir y de hacer las cosas una persona anónima escribió es imposible para una persona emprendedora dejar de hacer que sucedan cosas si tú eres una persona emprendedora tú no puedes quedarte quieto algo tiene que estar sucediendo en la iglesia algo tiene que estar sucediendo en mi congregación en mi departamento que me han asignado no puede ser que este departamento vayan seis meses y no haya hecho ni una sola actividad y yo soy el anciano consejero no no puede ser que yo sea el departamental y nada su nada sucede en mi departamento tienen que suceder cosas hay que hacer cosas que avance y hagan progresar la obra de la iglesia yo más bueno comentaba para aumentar el crecimiento dirige a tus seguidores para multiplicarlo dirige a tus líderes conceptos interesante verdad él también menciona un líder con gran pasión y pocas habilidades siempre sobre para sobrepasará a un líder con muchas habilidades y poca pasión guau tremendo que a veces pensamos que pastor tenemos que tener todas las habilidades del mundo para poder emprender proyecto estamos viendo que hay un concepto en que lo que tú tienes que tener es pasión por las cosas de dios pasión por los proyectos que quieres hacer pasión por los proyectos que quieres ejercer r warren r warren verdad de la escribía los líderes altamente competentes hacen más que actuar al más alto nivel inspiran y motivan a su gente a hacer lo mismo la pregunta en esta hora es queridos líderes que me están escuchando están ustedes inspirando a sus hermanos al departamental que le asignaron al departamento a hacer las cosas más grandes hacer grandes cosas sentir pasión por la obra de dios tenemos que preguntarnos esto yo como departamental estoy inspirando verdad a la iglesia para que la obra siga avanzando de una manera extraordinaria en las preguntas que tienen que hacer en este momento por eso vamos a ver en esta hora cinco cualidades de los líderes exitosos vamos a ver cuáles son las recomendaciones verdad dentro de estas características o cualidades que debe haber en cada uno de nosotros el número uno la primera cualidad que tiene que haber en ti querido hermano que me estás escuchando es que tienes que saber lo que quieres ok miren en filipenses capítulo 3 versículo 3 y 14 lo que dice el apóstol pablo no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que que sino que prosigo para ver si logro así de aquello por lo cual fui también ha sido por cristo jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo haya alcanzado pero una cosa hago olvidado ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús miren yo creo que no hay mayor exhortación que esa para nosotros en esta hora sí porque el apóstol comienza a decirnos tenemos que avanzar tienes que olvidarte del pasado de los obstáculos las pruebas las peñas que puso el enemigo tienes que seguir avanzando alcanzar la meta que es en cristo jesús napoleón gil en un escrito él mencionaba el punto de partida de cada logro es desearlo si allí comienza verdad el inicio de grandes cosas que es lo que tú deseas alcanzar dentro del apartamento que te encuentras en esta hora que es lo que tú deseas alcanzar dentro del puesto de anciano que se está dado en este momento allí comienza el punto de partida pero si en este momento tú no deseas nada no quieres alcanzar nada entonces no vas a llegar a ningún lado de esa manera nosotros tenemos que entender de que dios nos está llamando a nosotros para que para que podamos alcanzar grandes objetivos con él a nuestro lado vamos a ver otro concepto en este momento de las cualidades que tiene que tener un líder la misma verdad que tiene que saber dónde quiere llegar número dos se esfuerza para alcanzar lo que quiere hay que esforzarse no podemos pretender que los los objetivos se logren o las cosas lleguen o las cosas se realicen si nosotros no nos esforzamos por alcanzar esas cosas dice aquí en pantalla si lo pueden leer conmigo sin esfuerzo es casi imposible lograr el éxito se requiere esfuerzo mi querido hermano en liderazgo de tu vida y de mi vida sin un esfuerzo concienzudo sin un esfuerzo concienzudo es difícil que los ancianos de iglesia vean cristalizado los sueños que dios ha puesto en sus mentes concernientes a la iglesia que lidera se dan cuenta tiene que haber un esfuerzo que con conciencia sea de decidir realmente yo quiero dar lo mejor de mi señor ayúdame a soñar con mente pone mi mente las ideas ayúdame a poder desarrollarla de la mejor manera padre para poder hacer que la iglesia siga avanzando esta es la obra que dios te está encomendando en la obra que dios quiere poner en tu mente y tu corazón cuando analizamos el libro de josué de una manera interesante vamos a encontrar que en un solo capítulo el señor le dijo a josué cuatro veces esfuérzate y sé valiente anota el texto josué 1 6 en josué 1 6 dios le dijo esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos esfuérzate y sé valiente la misma palabra es para ti en josué 1 7 dios le dice nuevamente solamente fuérzate y sé muy valiente cuando vamos a josé 1 9 dios le dice mira que te mando que te esfuerce y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas y finalmente josué 1 18 vamos a encontrar que dios le dice solamente que te esfuerces y seas valiente de esta manera vemos como dios le habla a sus líderes vemos como dios motiva a sus líderes anciano de iglesia que me estás escuchando esfuérzate y sé valiente es la misma palabra que dios tiene para ti apreciado departamental de la iglesia esfuérzate y sé valiente lleva adelante los sueños los planes de dios a través de ti como instrumento que eres en esta bendita iglesia así que no hay nada más brillante o destacado mis queridos hermanos en la historia que hacer las cosas que creo que tienen que hacerse y cuando me decido hacer algo lo hago era un pensamiento un concepto que tenía teodoro robert verdad cuando me decido hacer algo lo hago mi pregunta es en esto este mismo sentir cuando tú te decides hacer algo lo haces dan dos características que hemos visto que debe haber un en un líder vamos a ver la tercera una característica más que debe haber en tu vida como un líder de éxito el líder se arriesga más con tal de lograr lo que quieren si el líder se arriesga un poquito más en querer buscar el éxito y alcanzar lo que se ha propuesto en el nombre de jesús miren un ejemplo allí muy interesante moisés atravesó el desierto con tal de lograr un sueño libertó al pueblo esclavo que estaba en egipto imagínense si moisés hubiera dicho no pero esta travesía por el desierto es muy difícil no vamos a ir a ningún lado que hubiera sido con moisés no hubiera llevado al pueblo hasta la frontera de canaán no se metió en un arca con toda su familia tal como se le ordenó el señor para preservar la raza humana si no hubiera dicho nombre como maitraron arca allí donde va a ver el poco de animales orina todas estas cosas como vamos a estar allí metido nosotros pero noe obedeció a dios o noe hizo caso al mandato de dios así vamos a encontrar que la reina esther también fue una persona que arriesgó compareció ante el rey sin haber sido invitada expuesta a pasar cualquier tipo de consecuencia verdad podían hasta decretar la muerte a ella david arriesgó su propia vida cuando enfrentó a goliad este pequeño jovencito jesús el más grande líder que haya existido enfrentó la muerte en la cruz con tal de ver liberado a quien al ser humano al hombre a ti a mí de la externa esclavitud del pecado lograr grandes metas mis queridos hermanos conlleva riesgo pero cuando un líder concibe una idea debe avanzar sin mirar los riesgos sobre todo cuando es dios quien le ha trazado esa meta wow tremenda declaración para nosotros en esta mañana tenemos que soñar tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir dejando que dios actúe en nuestra vida y de esa manera seguir proclamando por doquier el gran mensaje de salvación y hacer que cada uno de nuestros miembros sueñen los sueños de dios sientan esa pasión por dios tú eres llamado a ser un líder no importa si me estás escuchando en este momento y no eres un anciano de iglesia o no eres un director de departamento comienza a soñar deja que dios te use y no me queda la menor duda que muy pronto estarás desempeñando un cargo dentro de esta bendita iglesia y llevando adelante la obra del señor diego doria en su libro la presencia de dios en la vida de un líder en la página 47 decía encárguese usted de obedecer y deje que dios se encargue de usted y de los posibles riesgos que conlleva la obediencia entonces qué es lo que te toca a ti y a mí apreciado líder obedecer a dios y dios hará el resto entonces es cuestión de ponernos en las manos de dios john f kennedy fue famoso verdad por las frases que mencionaba él dijo en una ocasión la acción conlleva riesgos y precios ok que no podemos pretender que que vamos a hacer o accionar en algo y que no va a haber riesgo en eso claro que va a haber riesgo que hay que pagar un precio claro que hay que pagar un precio pero ellos son mucho menores que los riesgo a largo plazo de quedarse en la comodidad de la inacción o sea de no hacer nada el riesgo es peor no hacer nada es peor porque porque no asume ningún riesgo tenemos que arriesgarlo y dejar que dios guíe que dios nos muestre cómo tenemos que hacer las cosas ahora la sierva del señor tiene una interesante declaración para nosotros en esta hora y quiero leérselas después leerla conmigo ahí en sus pantallas dice en esa en esa importante posición dios desea tener a un hombre que esté dispuesto a aventurarse y arriesgar algo que avance firmemente en favor del bien no importa cuáles sean las consecuencias que luche contra los obstáculos sin vacilar aunque su vida esté en que aunque su vida esté en juego ahora cuando leemos este parojo de la hermana guay mi pregunta es estamos nosotros dispuestos a enfrentar situación aunque nuestra vida esté en juego interesante pregunta verdad para ti como líder para ti como líder de la iglesia estás dispuesto a pagar el precio sólo tú puedes contestar la dios en esta hora vamos a un cuarto requisito que debe haber en ti como líder el líder se equivoca más tratando de lograr lo que quieren hay que asumir riesgo como ya vimos y en existentos puede ser que nos equivoquemos moisés cometió muchos errores tratando de hacerlo mejor él no fue perfecto en algún momento quiso el mismo resolver todos los problemas y él quería hacer todo porque sentía que él era el que tenía el control de las cosas y otro lo hacía de repente iba a quedar bien pero el señor envió a alguien con un consejo sabio que le ayudó a resolver esos problemas y decimos gloria a dios porque dios siempre sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros la que los buenos líderes también pueden errar tú eres perfecto apreciado líder no eres perfecto necesitas de dios pero dios va a aprovechar esos momentos para que para corregirte y encauzarte por el camino correcto y es que dios es sabio dios sabe cómo hacer las cosas y te va a preparar para poder enfrentar esos desafíos esos obstáculos y esas pruebas que vienen a tu vida así que tú sólo tienes que ponerte en las manos de dios miren el error que no podemos cometer es no intentar algo ok no intentar algo grande para no equivocarnos porque a veces pensamos así mejor no 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 me aventuro en esta campaña evangelística porque después me equivoco y no alcanzo el objetivo que quería alcanzar y muchas otras cosas más pero eso sería peor y no tendría justificación es si no intentamos nada como ya les había mencionado la forma de tener éxito mis queridos líderes es doblar el porcentaje de fracasos si vas a cometer errores van a haber fallas pero de cada una de esas fallas vas a aprender una lección vas a aprender verdad que ya puedes hacer las cosas de una manera distinta y dios te va a ir mostrando cómo tienes que hacer las cosas para que sigas avanzando en la obra del señor aquí en esta iglesia en ese puesto que él te ha encomendado miren es más excusable tomar a veces una decisión equivocada que estar de continuo en una posición vacilante así estamos a veces inclinados a ratos en una dirección tiene que ser por aquí no ahora vamos por la otra ocasionan más perplejidad y abatimiento la vacilación y la duda que lograr a veces con demasiada premura entonces nosotros tenemos que encauzarnos en la obra de dios dejar que dios nos guíe y nos muestre cómo él quiere que nosotros hagamos las cosas vamos a ver la quinta característica que debe haber en cada uno de nosotros como líder aquí la tienen ustedes en sus pantallas acudan a dios para lograr lo que quieren para mí este es la base para mí aquí es donde está el éxito de todo lo que tú quieres lograr como líder de la iglesia como anciano de iglesia como un departamental aquí está la base tenemos el ejemplo de enemías que cuando se propuso reconstruir los muros que hizo buscó a dios en oración lo hizo su socio en la elaboración del plan y en la implementación del mismo por eso cuando logró la aprobación del rey que hizo enemías de mi exclamó lo siguiente y enemías capítulo 2 versículo 8 y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi dios sobre mí inmediatamente enemías apreciados amigos reconoció que era gracias a quien que era gracias a dios que se había logrado este objetivo luego cuando el proyecto había terminado una vez más de mía dice en ahí en el capítulo 6 versículos 15 16 pueden tomar nota para que lo lean en su biblia más adelante él dice fue terminado pues el muro el 24 del mes de lul en 52 días y cuando lo dieron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro dios había sido hecha esta hora el reconocimiento para quien fue para dios mi querido líder es lo que tú tienes que hacer que la iglesia el miembro que lo el grupo que lidera los miembros de la iglesia puedan reconocer que el proyecto que emprendiste junto con ellos fue gracias a quien fue gracias a dios fue dios quien actuó fue dios quien usó fue dios quien facilitó todo no podemos buscar mérito en nosotros por eso enemías hizo de dios su socio y cuando todo hubo concluido le dio a él la gloria que sólo dios merece esto es lo que hacen los líderes exitosos en el contexto de liderazgo espiritual le dan la honra y la gloria a dios ahora yo quiero compartir con ustedes algunos conceptos prácticos que nos pueden servir en nuestro liderazgo conceptos prácticos para líderes espirituales se supone que todos nosotros somos líderes espirituales se supone que somos los que estamos guiando la grey entonces vamos a ver estos consejitos prácticos para nosotros en el día de hoy rebelense cada día contra la mediocridad si es un factor que encontramos en nuestro diario vivir hay que rebelarse contra eso manténgase mejorando constantemente hay que mejorar no podemos seguir siendo los mismos si fallamos tenemos que mejorar en el nombre de jesús busquen siempre la excelencia haga lo mejor para dios mi querido líder no cumpla con el calendario de la misión sólo para llenar ese espacio en ese requisito no ok aquí hay una actividad voy a hacer lo mejor para la honra y gloria de dios logren más de lo esperado si nosotros en expectativa de planificación tenemos una meta pero tratemos de buscar que dios bendiga grande grande mente no se contenten sólo con lograr lo que le pide sí porque bueno el pastor nos dijo que hiciéramos una vigilia vamos a hacer sólo la vigilia no estimula a los miembros de iglesia para que todos estén en esa vigilia programa de verdad un una linda programación valga la redundancia para que haya un gozo hay una alegría en los miembros de la iglesia y quieran decir verdad queremos otra vigilia queremos otra actividad entonces no se contente sólo con lograr lo que le piden inspire a otros para que ellos puedan hacer también verdad grandes cosas para la hora de dios oren constantemente un líder que no ora no puede llevar adelante la hora del señor no dejen pasar un día sin estudiar la biblia el líder que no estudia su biblia es un líder muerto por eso hay muchos líderes entre comillas que dicen ser líderes están desanimados no quieren hacer nada no emprenden nada no hacen ningún proyecto no entienden el departamento porque porque están desconectados de dios no le den lugar al orgullo en su corazón a veces nos actamos porque entonces tenemos cualidades tenemos habilidades nos actamos de esas cosas que hacemos y yo soy un buen anciano yo soy un buen departamental no no se jacte de eso deje que dios sea el que me que reciba la honra y la gloria acostúmbre sea darle la gloria a dios cuando usted tenga un éxito cuando todo salga bien tenga cuidado de caer en la rutina esta lo puede destruir si hacer siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo hemos hecho así pastor haga un cambio recuerden que los principios permanecen la liturgia es cambiante haga un cambio en la liturgia de la iglesia algo algo diferente algo distinto que no quebrante los principios de nuestra iglesia no olvide ser responsable con sus deberes usted es un anciano de iglesia usted tiene una gran responsabilidad en esta congregación usted es un departamental usted tiene una responsabilidad sea responsable con su deber apasionarse por su trabajo sean prácticos y manejen el sentido común mantenga el buen sentido del humor verdad imagínense nosotros los líderes todos amargado y y la gente no quiere ni acercarse a nosotros porque no tenemos esa disposición de decir dios te bendiga hermano cómo estás cómo te ha ido cómo está tu familia eso es lo que la gente quiere escuchar de su líder pero muchos de nosotros ni del carro nos queremos bajar llegamos a la iglesia y nos quedamos allí hasta que la hora del culto llegue salimos entonces para entrar a la iglesia qué tipo de líderes somos nosotros quiero preguntarte nunca inicies un trabajo sin antes realizar una planeación planifica siéntate señor yo quiero hacer esto para tu honra y gloria en este tiempo de anciano ahora que soy departamental quiero hacer este proyecto señor no se subestimen ustedes pueden alcanzar grandes metas con la ayuda de dios no digan los pastores que yo no tengo las habilidades pastores que yo no puedo no tú puedes en el nombre de jesús evalúate periódicamente el trabajo que estás haciendo no le dejes lugar en tu corazón al resentimiento muchas veces caemos en ese juego del enemigo y aún siendo líderes comenzamos a cuestionar y señalar a los miembros de la iglesia no estamos allí para eso no trabajen por el aplauso de los hombres trabajen por la aprobación de dios y porque a bueno yo hice esto y nadie me dio las gracias nadie me dijo verdad que bien lo hice dios te está recompensando ya ese es el mayor logro el mayor prestigio que podemos tener que dios nos está bendiciendo y nos está dando su aprobación en las cosas que estamos haciendo en esta bendita iglesia recuerde que pueden delegar responsabilidad a otras personas no lo haga todo usted solo planifique y lleve esta ejecución con ayuda de todo el equipo que tiene con todos los miembros de su iglesia dedique tiempo a formar otros líderes eso es fundamental usted no todo el tiempo va a ser anciano de iglesia no todo el tiempo usted va a ser un departamental instruye a otros para que vayan creciendo y puedan ser buenos discípulos buenos ancianos buenos departamentales usted sienta entonces contento y voy a decir yo formé este líder dios me capacitó para instruir este muchacho esta joven para hacer verdad lo mejor para la honra y gloria de dios destaque en las cosas buenas que hay en los demás y no se dediquen a resaltar lo negativo siempre verdad es el consejo resaltemos las cosas positivas más no hay bastante allá afuera el diablo no da palo todo a todo momento venimos a la iglesia y entonces venimos a recibir más regaño no motiva a las personas ellos tienen cosas buenas recalque esas cosas buenas y entonces con amor y cariño entonces le vamos a decir sólo que tienes que mejorar esto esto y lo otro pero está la forma de hacer las cosas y cómo lo vamos a hacer como líderes de nuestra congregación traten de ser personas positivas y optimistas más como líderes si podemos en el nombre de jesús no miren que esto va a fracasar no que esto no puede tenemos que ser positivos y optimistas y hemos hecho una elaboración de un plan y lo hemos querido llevar adelante proyecte separa el éxito y no para el fracaso mi querido líder ponga las personas primero desarrolla en el hábito de dar no permitan que el deseo por las posesiones materiales los controles no se comparen con otros comparese consigo mismo si no no que está haciendo este anciano no mire que está haciendo el otro anciano mire que está haciendo usted está haciendo el otro departamental no mire lo que hace el otro departamental que estoy haciendo yo en mi departamento eso es lo que tenemos que hacer y llevar adelante esta obra dedique tiempo a la lectura y trate de descubrir en sí mismo nuevos talentos escojan a jesús como su líder cuantos dicen amén escojan a jesús como su modelo inmítenlo inspírense en él aprenda de él hable con él y podrán servir como él vivir con él y liderar como él de esa manera nosotros vamos a aprender lindas lecciones de parte de jesús para ir terminando el seminario el día de hoy vamos a reafirmar lo que hemos estudiado sí que le parece vamos a hacer un breve resumen un compendio de las cosas que hemos visto el día de hoy número uno hay cuatro características de liderazgo tradicional cuáles son sinónimo de poder exalta al hombre persigue las cosas materiales dios no forma parte de su estructura ahora hay cuatro características de liderazgo espiritual cuáles son se fundamenta en el servicio se fomenta el respeto por las personas dios es el centro de su estructura y el bienestar de todos es un sentimiento colectivo interesante verdad cinco cualidades de los líderes exitosos cuáles fueron las que estudiamos el día de hoy saben lo que quieren se esfuerzan por alcanzar lo que quieren se arriesgan más tratando de lograr lo que quieren se equivocan más tratando de lograr lo que quieren y acuden a dios para lograr lo que quieren pongamos en práctica estas características y dios nos va a bendecir grandemente cinco consejos para líderes espirituales que vimos a recién citó ahorita busquen siempre la excelencia no sea mediocre busque la excelencia manténgase mejorando usted no es perfecto dios lo quiere usar dios lo quiere preparar para grandes cosas inspiren a otros avanzar en la obra del señor rebelese contra la mediocridad escojan a jesús como su líder y modelo la pregunta en esta hora mis queridos líderes será cuánto de ustedes quieren poner en práctica el liderazgo espiritual cuánto de ustedes quieren hacer cambio en sus iglesias cuánto de ustedes quieren dejar que jesús sea su modelo a seguir para ser un líder como lo fue jesús cuánto de ustedes quieren experimentar un cambio en sus vidas cuánto de ustedes quieren ver esta iglesia crecer para la honra y gloria de dios cuánto de ustedes quieren ver su departamento crecer para que grandes cosas comiencen a suceder en tu congregación yo no sé cuál es tu decisión en esta hora yo sólo espero en el nombre de jesús que tú escojas la decisión más correcta de decir señor yo quiero ser ese instrumento yo quiero ser ese líder yo quiero dejar que sea tú quien me guíe y de esa manera padre poder hacer tu voluntad en mi vida y que esta bendita iglesia pueda seguir creciendo para tu honra y tu gloria que les parece si oramos en este momento para pedirle a dios que consagre nuestras vidas y nos ayude a hacer los líderes que él quiere que nosotros seamos oremos querido padre queremos poner en tus manos de amor a cada líder que está escuchando este mensaje puede ser un anciano puede ser un departamental y que dios con tu ayuda ellos puedan proponerse dar lo mejor de sí para tu honra y gloria toma el control de sus vidas úsalos como tus instrumentos bendíceles dios y muéstrales que hay poder jesús ayúdales dios a poder hacer las cosas que te agradan y al ponerse en tus manos de amor ellos puedan ver lindas y grandes victorias al desarrollar planes y proyectos poniéndote a ti como socio y dejando dios que seas tú quien tome el control de las cosas pedimos estas cosas padre porque creemos en ti creemos en tu liderazgo y creemos en que tú tienes el poder para transformar vidas para transformar congregaciones para revolucionar la iglesia y esta obra puede avanzar y pueda terminar y muy pronto podamos tener el privilegio de encontrarnos con cristo jesús en tus manos de amor nos colocamos y pedimos esto en el nombre de jesús amén y amén ha sido un gusto estar con ustedes yo les bendiga a todos y nos vemos en la siguiente capacitación en este proceso de certificación para líderes de la iglesia dios les bendiga a todos